Ella es Dominic y su gemelo parásito Les presento a nuestra protagonista en esta historia Ella es Dominic, junto con su gemelo parásito ¿Qué? Pues sí, Dominic iba a tener una hermana gemela, pero nunca se desarrolló completamente En lugar de eso, se fusionó con ella en el vientre Y eso es lo que se conoce como gemelo parásito El gemelo subdesarrollado se formó incompletamente y dependía enteramente del cuerpo de Dominic Ella nació con la cintura de su gemelo parásito, sus piernas y sus pies y todo crecía en su espalda Dominic también nació con dos columnas vertebrales que estaban estrechamente conectadas Un caso que aunque no es único, sí que es muy extraño Cuando Dominic nació, los médicos no consideraron recomendable extirpar inmediatamente al gemelo En lugar de eso, esperaron a que el bebé tuviera nueve meses de nacida Así que Dominic tuvo que pasar todo este tiempo pegada con su gemela Sin embargo, al llegar los nueve meses, ya la cirugía se hacía urgente Pues su diminuto corazón y pulmones estaban trabajando para sostener el equivalente de dos cuerpos Y esto no era para nada bueno La cirugía no sería muy larga, pero sí muy riesgosa Y por eso necesitarían un hospital que se encontrara bien preparado para manejar los riesgos Y por eso Dominic necesitaría una familia de acogida Para ayudarla a sobrellevar los días después de la operación Y fue ahí donde apareció Nancy Suave Suave estaba navegando en Facebook cuando notó que un amigo publicó la imagen de una hermosa bebé Que necesitaba un hogar temporal mientras se sometía a una intervención quirúrgica de emergencia La joven se dio cuenta de que la dirección del Park Ridge Pertenecía al hospital Advocate Children's A solo unos 7 kilómetros de la casa de su familia en Illinois Ella y su esposo Tim sabían que podían ayudar Y fue así como decidieron que querían ayudar a una familia al otro lado del océano Atlántico en Costa de Marfil Y todo por una foto Definitivamente el poder de las redes sociales cada vez es mayor Y bueno, todo parecía estar completamente listo para que Dominic viajara a conocer a su nueva familia temporal Hasta que Nancy y sus dos hijas adoptadas Se dieron cuenta de que no estaban preparadas para recibir un bebé en casa La familia de inmediato le pidió a sus vecinos algunos objetos de bebés que pudieran prestarles Y así la estancia de Dominic sería mucho más acogedora En solo unos días la casa de la familia estaba repleta de cosas para bebés Desde pañales y alimentos Hasta ropa, corral, cochecito e incluso un asiento para el auto Para que la pequeña se trasladara segura a sus consultas médicas Sin duda cuando Dominic llegó no solo fue recibida por su nueva familia temporal Sino por toda la comunidad Y en pocos días se ganó el amor y el aprecio de los vecinos Incluso antes de su cirugía el 8 de marzo Dominic pasó horas en el hospital sometida a pruebas y preparación Los médicos le ordenaron una serie de resonancias y tomografías computarizadas Rayos X y un escáner para analizar la anatomía del gemelo parásito Y cómo es que estaba conectado Y justo antes de la operación descubrieron que Dominic también tenía una doble vejiga Detrás de los miembros adicionales Para la operación de la pequeña fue necesaria la colaboración del Dr. John Ruch Un neurocirujano pediátrico del hospital El cual había trabajado con este tipo de casos anteriormente Y un grupo de otros 50 especialistas para así estar seguros de que todo estaba listo Y de esta forma retirar los órganos extras que tenía la pequeña El 8 de marzo el equipo trabajó durante 6 horas para eliminar por completo al gemelo parásito Y aunque no fue fácil todo salió muy pero muy bien Se nos permitió crear un plan para eliminar esta parte muy compleja Que estaba adjunta a la columna vertebral de esta pequeña bebé Y terminar con una niña sana y feliz al fin del día Fue lo que dijo el Dr. Frank Bichari Un cirujano plástico y reconstructivo que ha operado junto a Ruch durante años Luego de todo el ardo trabajo Dominic podría crecer y hacer una vida como cualquier otro niño Sin duda tendrá una vida sana y plena luego de su cirugía Lo más duro para Dominic y para Nancy fue la despedida Sin duda la pequeña se robó el corazón de la familia Swag Sin duda la pequeña se robó el corazón de la familia Swag Gracias por ver el video.